La historia trajo del ya Un cantor que con el alma, que con el alma venía pulsando las cuerdas La historia trajo del ya Trajo del ya Un cantor que con el alma, que con el alma venía pulsando las cuerdas Y con el canto sencillo, iba sembrando sus versos Los mismos que en la sabana, nacieron en otros tiempos Y que su voz se las trajo con el capacho realengo Y con el canto sencillo, iba sembrando sus versos Los mismos que en la sabana, nacieron en otros tiempos Y que su voz se las trajo con el capacho realengo El fruto de sus cantares, de sus cantares lo recogía con su esfuerzo Y como potro sin brida, anda sin brida, andaba a los cuatro vientos El fruto de sus cantares, de sus cantares lo recogía con su esfuerzo Y como potro sin brida, anda sin brida, andaba a los cuatro vientos Cuando el catirebra vio, el astro del universo Lo sorprendió una mañana, haciendo el último intento Estaba pintando el alba con el pincel del recuerdo Cuando el cátire bravío, el astro del universo lo sorprendió una mañana Haciendo el último intento, estaba pintando el alba con el pincel del recuerdo Cuenta la historia que un día, anda que hundía las golondrinas del tiempo Con buril de oro escribieron, anda escribieron las letras del pensamiento Para que algún caminante las dejara en algún puerto o en un camino del llano Que el destino haya dispuesto, fue la última voluntad del coplero de este cuento Para que algún caminante las dejara en algún puerto o en un camino del llano Que el destino haya dispuesto, fue la última voluntad del coplero de este cuento Que el destino haya dispuesto, fue la última voluntad del coplero de este cuento Que el destino haya dispuesto, fue la última voluntad del coplero de este cuento